Madrid, 1937. En la plaza del Ángel, las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Después sonó la alarma y hubo gritos. Casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes esculpidas y el rocán de los motores fijo. Los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna. Nuestra relación de tiempo y paraíso, tocar nuestra raíz y recobrarlos. Recobrar nuestra herencia arrebatada por ladrones de vida hace mil siglos. Los dos se desnudaron y besaron porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo y son invulnerables. Nada las toca, vuelven al principio. No en tú ni yo, mañana, ayer ni nombres. Verdad de dos en sólo un cuerpo y alma. Pongo ser total. Cuartos a la deriva entre ciudades que se van a pique. Cuartos y calles, nombres como heridas. El cuarto con ventanas a otro cuarto, con el mismo papel descolorido donde un hombre en camisa lee el periódico o plancha a una mujer. El cuarto claro que visitan las ramas de un durazno. El otro cuarto afuera siempre llueve y hay un patio y tres niños oxidados. Cuartos que son navíos que se mecen en un golfo de luz. Son marinos. El silencio se espalza en olas verdes. Todo lo que tocamos fosforece. Mausoleos de lujo, ya noídos los retratos, raídos los tapetes, trampas, celdas, cavernas encantadas, pajareras y cuartos numerados. Todos se transfiguran. Todos vuelan. Cada cultura es nube, cada puerta da al mar, al campo, al aire. Cada mesa es un vestido. Cerrados como conchas, el tiempo inútilmente los asedia. No hay tiempo ya, ni muro. Espacio, espacio. Abre la mano, coge esta riqueza, corta los frutos. Come de la vida. Tiendete al pie del árbol y bebe el agua. Todo se transfigura y es sagrado. Es el centro del mundo, cada cuarto. Es la primera noche, el primer día. El mundo nace cuando dos se besan. Gota de luz de entrañas transparentes. El cuarto como un fruto se entreabre. O estalla como un astro taciturno. Y las leves, comidas de ratones. Las rejas de los bancos y las cárceles. Las rejas de papel. Las alambradas. Los pindres y las púas y los pinchos. El sermón monocorde de las armas. El escorpión, el oso y con volete. El tigre con chistera. Presidente del club vegetariano. Y la ruiz roja. El burro pedagogo. El cocodrilo venido a redentor. Padre de pueblos. El jefe. El tiburón. El arquitecto del porvenir. El cerdo uniformado. El hijo predilecto de la iglesia que se lava la negrada. Negra ventadura con la cuarentita. Y toda clase es de inglés y democracia. Las paredes invisibles. Las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres. Al hombre de sí mismo. Se derrumba en un instante inmenso. Y vislumbramos. Nuestra unidad perdida. Y el desamparo que es ser hombres. La gloria que es ser hombres y compartir el pan. El sol. La muerte. El olvidado asunto de estar vivos. Amar. Es combatir. Si dos se besan. El mundo cambia. Encarnan los deseos. El pensamiento encarna. Brotan las alas en las espaldas del esclavo. El mundo es real y tangible. El pan es pan. El agua es agua. El vino vuelve a salir. Amar. Es combatir. Es abrir puertas. Dejarles ser un fantasma. Con un número a cadena perpetua. Condenado por un amo sin rostro. El mundo cambia. Si dos se miran. Y se reconocen. Amar. Es desnudarse de los nombres. Vamos. Aplausos. 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 Gracias.